Géminis, horóscopo para fin de semana, viernes, sábado y domingo. La carta que tienes el día viernes es la reina de copas. Estás pensando en alguien o alguien está pensando en ti. Una persona está muy pronto a tomar una decisión con respecto al amor y se dará cuenta que tú eres lo verdadero que ha estado esperando. El día sábado, vamos a ver, te sale la carta del 7 de bastos. Te habla de que vas a estar muy cotizado. Algo va a suceder. Podría ser una persona famosa que te da algún tipo de reconocimiento o mención porque parece que muchas personas van a estar a tu alrededor tratando de buscar tu ayuda, tu apoyo o simplemente un autógrafo. Mira, qué bien. Y el día domingo, la carta que sale para ti es la carta del 5 de oros. Te habla de que no permitas que se te suban los humos a la cabeza, que mantengas siempre los pies sobre las tierras porque si el día de hoy estás arriba, el día de mañana podrías estar abajo. Déjame tus comentarios, comparte este video, te decreto mucha luz y progreso.